Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Venga el sabor. Venga el sabor. Oye, gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Prime Time. Copita peligroso, comadre coquetón. Las cenas en busca de un carro, de una troconona bien perrona, una SUV segura para tu familia. Te recomiendo que vayas con mi compadre Alex Flores, el jefe de Capital Chevy al sur de la ciudad de Austin. ¿Cómo llegar? Muy fácil. Toma el 35 rumbo al sur. Sáltale a William Cannon y a tu mano derecha vas a ver el concesionario de Chevy, donde tú vas a encontrar nuevos caminos en un nuevo Chevy, compita. Y ahorita está llevando a cabo el evento de Chevy Open Rolls con bastantes descuentos por todo el concesionario, inclusive en internet. Los puedes encontrar como capitalchevy.com. Fíjate cómo te gustaría no hacer ningún pago en el nuevo Chevy hasta el 16 de septiembre. Eso es posible en Capital Chevy. Además, fíjate, 0% de interés. Además, también 16 mil dólares de descuento en las trocas Chevy Silverados, papá. Y cambios de aceite gratis de por vida. ¡Qué óvole! Además, si tienes más crédito, no crédito, no enganche, no seguro social, bueno, no hay problema. Con mis amigos de Capital Chevy, tú vas a entrar caminando y vas a salir manejando un nuevo Chevy. Acuérdate, si andas en busca de un troconón bien perrón, compa, ve con mi compadre Alex Flores, el jefe a Capital Chevy. Y acuérdate que con Chevy encuentras nuevos caminos, compita peligroso. Pero ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la pregunta para la raza esta mañana. Y la pregunta para la raza esta mañana surge de un video en las redes sociales, ¿verdad, hermosa? Un video en las redes sociales que está dando la vuelta al mundo que salió el día de ayer, donde el senador, fíjate, le voy a dar un poquito del detalle de lo que está pasando, el senador del Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja, ¿dónde te acuerdas? Movimiento Naranja, el senador Samuel García, que por supuesto, por cierto, andaba cenando unas costillas de puerco con su esposa, en una videollamada, en un video live. Pero los dos estaban comiendo costillas. Costillitas de puerco asada, síguate. Y, pero, ¿por qué separados? O sea, no entiendo. Ah, pues a cada quien. O querían hacer puro show nomás. No sé. Se me hace que querían hacerla. Se me hace que quieren hacerla famosa. Ok, la torta entramos en teorías. Lo que pasa, que estaban en una videollamada, imagino que era un Facebook Live o algo así, donde estaban comiendo costillitas de puerco asada, se llaman un terreno. Le van a compraré. Ajá. Total, que resulta que. ¿Qué? Eh. Es que ella está en cuarentena. Ella tiene COVID. Oh, ella tiene COVID. Me lleva la chiquita González. Sorry. Ella tiene COVID-19, y por eso están separados. O sea, está la respuesta a tu pregunta, chicas. Ah, ok, perdóname. Pero resulta. Y luego. Entonces, ¿en dónde está el amor? El amor para siempre. ¿Dónde está? En las buenas y en las malas. Ella lo está cuidando a él de que no cuesta tu contagio. Pues, vale. Ah, ¿tú qué sabes? Y entonces están en la misma casa, pero están a través de videollamada. Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen en FaceTime? En lugar de hacerlo, no sé, como, por ejemplo, así que nosotros no nos estuviéramos comunicando por Facebook Live y ya, sí. Y estamos en. Pero es que están dándole. Ah, pura publicidad. Ya, ya, quiten ese video. No la voy a dar publicidad a esa vieja. Resulta. No. Que esto fue lo que causó revuelo. Escucha y checa tú lo que pasó. Escucha y ve el video. Escucha. Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Uy, perdóname. Mucha pierna. Nada más se ve a mi rodilla. Tú ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Right now. Chinelas. Chinelas. Es lo que yo digo. Es que nada más me ve así. Ay. No, vamos a hacer. Y sigue fregando. Y tiene COVID y está así. ¿Ya? Que bajes la pierna. ¿Dónde está la pierna? No, ¿qué, qué? ¡Débete! ¿Dónde está la pierna? Que bajes la pierna, débete. Now. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué es eso? Ay, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. ¡Pum! Perdón. ¡Dómole! Ahí está, ahí está. ¡Dag Live! Ahora resulta, ahora resulta que somos propiedad cuando nos casamos ya de una persona. Cuando uno se casa, no anda, debe de ir a la mujer enseñando sus partes privadas ni nada, ni siquiera la rodilla. Esa no es su parte privada. Es su parte privada. Las piernas son para dormir. Entonces no va a poder ir entonces a la playa. Imagínate, no, hombre, ya me lo quiero imaginar. Entonces van a dar como las personas que tienen allá las Industo o las árabes. Claro, así debe ser. Que son las que tienen tantas tapadas que nada más tienen los... Así debe ser tapadas, que nada más así, hasta los ojos y así. Mira. Así nada más. Mira nada más. Deben andar. Mira nada más. Y entonces... ¿Eh? Y de ahí estamos en este asunto. ¿Tú qué opinas? Que la mujer es hecha de la costilla del hombre y que no se le maltrata, se le cuida como si fuera el cuerpo de un mismo hombre. La está cuidando de que no la vean con lujuria pecaminosa. Ahora resulta, pues entonces, que la tenga en un estuche, en una vitrina y ya. Pues así la está teniendo ahí en su cuartito, cuidadita. Si tiene COVID, no quiero que te lo toque el aire. Se me hace que le han de haber dicho, hey, con los corruptos que son ahí en México, se me hace que han de haber dicho, hey, pónmela en cuarentena, no quiero que salga. ¿Tú qué opinas? Whatsappazo 512-982-8618. También deja tu comentario aquí. Por favor, comparte este video para que todo el mundo pueda opinar. ¿Qué opinas de esta pregunta para la raza? Aquí con tu compa Conejo y Chilanga. No me simpatizan. Recuerda compartir el video. Ahí en las redes sociales también búscanos como arroba Conejo y Chilanga. Desde las 5 de la mañana estamos aquí en la ciudad de Austin para todo el mundo mundial. También recuerda descargar tu aplicación para tu teléfono inteligente en el App Store o en el Google Play Store. Búscanos como 107.1 la Z y recuerda que esta aplicación de la Z es interactiva. Desde ahí puedes hacer muchas cosas. Enterarte los recursos que hay que no tienen para ti. Mandarnos un mensaje vía Whatsappazo. Bien fácil. Nada más te metes ahí en el Whatsappazo. Exactamente. Miren mi playera. Mira. ¿Te gusta mi playera? Me encanta. A ver qué dice mi playera. Faith does not make things easy. Y luego más abajo, ¿qué dice? Makes them possible. Eso, qué va bueno. Eh, pa' que veas. Este video en vivo de el senador para el Movimiento Naranja, el Movimiento Ciudadano, Samuel García. Recibió muchas críticas después de que los usuarios en redes sociales le reprocharan a su esposa, de haber reprochado a su esposa a él, Mariana Rodríguez, una modelo, en este video en vivo, ¿dónde pasó esto? Escucha, escucha. Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Uh-oh. ¿Eh? Mucha pierna. Nada más se ve a mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Estás enseñando mucho, vale. Chinelas. Chinelas. Pues yo nada más me veo así. Perdón, perdón. ¿Ya? Dale, perdón, oye y todo. Que bajes la pierna. ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. Uy. ¿Ya? Y mientras él empacándose su costillota. Ay, nombre de veras. Ay, nombre de veras. Te sales, pues. Pues me casé contigo para mí. No para qué andas enseñando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bien, bien conejo, vea. Bien conejo. Bien espartano. ¿Tú qué opinas? ¿Estuvo bien la acción de este compita peligroso? Con el cuidar a su mujer así. Que nadie le haría ni la pierna en un Facebook Live. ¿Tú qué opinas? Whatsappazo 529-82-8618. ¿Crees que es pura propaganda? ¿Crees que fue un video armado? ¿O qué opinas tú? Por acá hay opiniones. Dice que la ponga en una vitrina. Para que nadie la vea. L o L. Dice. Dice. Conejo. Dice deja de. De enaltecer a ese fanfarrón. Su carrera va de picada a bajo nivel. Los dos están trabajando. Están comiendo costillas asadas. O sea. Están en la misma casa. Además Mariana parece garza. Parece garza. Ni buena está. Dejen ese. Ese tema al lado. Dice. Parece garza. Dice. ¿Cómo la ves? Que está buena. Es que tiene patas flacas. Yo creo. No. Sí se le ve medio huesuda. Sí. A ver por acá. ¿Qué dicen? Buenos días. Buenos días. Mi conejo y chilanga. De acá. Como sabes. Como siempre reportándose. Desde acá de Sabana. De Sabana. Todos los días. Chinga escuchándolos. Eso mi compa. Va a la Z. La Z. Suena por acá. Duro la Z acá. Sabana. Saludos. Sabana en Georgia. Ánimo. Ánimo compita. Muchas gracias viejote. Gracias. Oye. Me imagino que debe estar escuchando a través de la aplicación. Y si tú también quieres escuchar y llevarnos contigo. Bueno. Bájala a través de 107. Uno la Z. Oye. A ver por acá. ¿Qué dice? Buenos días. Conejo y chilanga. Buenos días compita. Pues ahí yo veo un poquito de machismo. De parte del hombre. Del tipo. Del individuo. Ajá. Pero. Pues qué pierna. Pues ni se le ve. Casi no tiene. O hablaba de lo que estaba comiendo. O qué. Póngase de acuerdo. Yo creo. ¿Será? Oye. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que ya? O sea. Toda sigue el machismo. Todo lo que da en México. Pues sí. Imagínate. Imagínate. No. Pero sí es cierto lo que tiene ahí. ¿Cuál pierna? Si estaba todo hueso. Hueso colorado. Déjala. Uno acá tiene. ¿Cómo se llama? La pata de puerco. Así. ¿Qué es eso? ¿Algo por acá que dicen? Esas son piernas. Conejo. Buenos días. Buenos días compita. No sean panchosos conejo. Pinche vato. La que le está diciendo hasta si oye que es Joto. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué tan agresivo? Sí. No. Por favor. ¿No hicieron oración o qué onda, eh? ¿Tú qué opinas de este vato? ¿Crees que realmente estuvo bien lo que le estaba diciendo a su esposa? Este senador del Movimiento Ciudadano del Movimiento de Naranjas, Samuel García. Recibió un montón de críticas en las redes sociales por haberle dicho que nada más se casó con él para él nada más, no para que ande enseñando nada. Oye, pero entonces a él sí le beneficia que ande con cubrebocas, que ande toda tapada, que es más, hasta debería de ponerse la gorra, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que una mujer ya que se casa no puede andar enseñando nada en las redes sociales? Y aparte, ¿cómo es que está tan vestida con COVID-19 y así? Parece que no le está pasando nada. Pero aparte de todo, imagínate entonces las que se dedican a la vida galante. No, hombre, ya le hubieran dado una madrina, pero si bien puesta. ¿Será que todas seguimos con esa mentalidad de machistas? ¿Está bien? ¿O simplemente sabes que no, compa? ¿Está bien? Hay que cuidarla a nuestra mujer, que no se le vea nada. A ver, por acá, mi copita, mi copita, este, Eduardo. Eduardo. ¿Qué opina este, compa? ¿Crees que estés muy machista o qué rollo? No, pues ahí está. Que enseñe la pierna, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes cuenta si tú de repente estás con tu morra, están haciendo un Facebook Live y todo ese rollo y de repente se le ve la pierna o otra parte, ¿tú la regañarías o simplemente dices ah, pues que enseñe un poquito para eso? Ah, pues pierna no, ya, ya, si es otra cosa, pues ya, ya es algo más, pero pues una piernita cualquiera. ¡Ay, la hija! Una pierna, no se le llega a nadie. Mientras no enseñe las nachas, todo está bien. Entonces, todos estamos bien, pues. Yo le lo enseñan allá en la playa, que no pueden enseñar una poquito de pierna. Sí, pero es que él se la lleva a playas privadas. ¡Ah, mosca! Entonces, este vato está muy exagerado, ¿tú crees? Sí. Ya está mi compa, no nos cuelgas para tomar tus datos, ¿eh? No nos cuelgas para tomar tus datos. ¿Qué opinas tú? ¿Hazapado 512-982-8618? ¿Crees que el vato exageró? ¿Crees que realmente, pues, toda esa mentalidad machista en México? ¿O tú qué opinas? Sí, por ejemplo, tú ves el video que hice de cuando me caí. No, hombre, Conejo, me estaba dando una regañada porque nomás estaba enseñando mi pierna de mi rajada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está ahí? Bueno, de mi rajada, de mi cortada, pues. Dice, Conejo, ya sé por qué no quieres que enseñe pierna porque le van a confundir con la pieza de costilla. ¡Qué es esto! ¡Son gachos! ¡Son gachos! Me van a querer al caso, me van a querer tirar al caso de carnitas.